Hola Diego, buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, este aumento acaba de salir, lo acaban de publicar en el boletín oficial. Es un aumento para los trabajadores de Plantamani, que acá comprenden las empresas maniceras, que son Gastaldi Hermanos, en el Parque Industrial tenemos Prolepop, Antonio Gastaldi y Cofina. Esas son las empresas y TGP Quality. Esas serían las empresas que van a recibir el aumento y también Cotagro en la parte de que hay producción de mani. Y bueno, en General Cabrera, todas las empresas que son Maniceras, Cotagro, Prodemán, todos los que hay, Caricel, Indelma, todas las empresas de General Cabrera, Maniceras, ¿no es cierto? Así que son para los afiliados a UATRE. Exactamente, son todos bajo el gremio de UATRE, ¿no es cierto? Que este aumento era muy esperado, ya que hace aproximadamente un mes que se desfirmó, pero se hace tardo en que sea publicado en el boletín oficial. Es un aumento bastante importante, que va a ayudar mucho de acuerdo a la situación económica que estamos. Así que bueno, estamos muy contentos y todos los que estaban esperando este aumento. ¿Se puede decir de cuánto, si es retroactivo, cómo va a ser aplicable? Sí, exactamente Diego. El aumento es, a partir del primero de enero se dio un 4%, el primero de febrero un 1,5% y el más importante sería, a partir del primero de marzo, es de un 25% y después ya tenemos otro aumento del primero de mayo, un 6% más, y el primero de julio de un 6,5%. Con una cláusula de revisión que de acuerdo a la inflación, cuando pasa el 40% se vuelven a reunir para tratar otra vez paritarias. Bien, bueno, todo fragmentado, digamos. Exactamente, pero bueno, hace un aumento bastante importante porque es retroactivo al primero de marzo. En un total suma de un 42,5%, que digamos que es un muy buen aumento que hemos sacado. ¿Se comienza a percibir entonces ahora desde el próximo cobro? Exactamente, las empresas van a ver cómo lo van a poder pagar, pero ya está publicado en el boletín oficial, así que ya se tiene que hacer efectivo a todos los trabajadores. ¿Cuántas personas más o menos están aproximadas, estarán recibiendo este aumento? Acá en general, de esas aproximadamente 500 familias, no estamos hablando de personas, sino de familias que están trabajando, ¿no es cierto?, en la parte de Plantamani, y en general Cabrera son aproximadamente 1.500 familias. Es un número muy importante. Y en toda la provincia, o sea, somos la parte más importante de la parte Mani de la República Argentina. Estas son gestiones que está haciendo y peleando todo el tiempo UATRE, ¿no? Exactamente. Nuestros funcionarios a nivel nacional continuamente se están reuniendo, tratando de mejorar los sueldos de los trabajadores, y bueno, y ahora en el mes del 20 de mayo hay reunión para la parte avícola, que también estábamos quedando un poquito atrás con el tema de los sueldos, entonces ya tendremos novedades para la parte avícola, que estaba bastante baja también, que sería lo que comprende la parte de AVEX acá en Generaldez. ¡Qué buenísimo! Sí, la verdad es que, bueno, trabajar para que tengamos un poquito más de dignidad y, bueno, y que alcance un poquito más el dinero, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a prestaciones de obra social, beneficios en cuanto al uso del salón, otro beneficio, ¿cómo está eso en el año? Bueno, eso estamos trabajando continuamente, estamos viendo que se están empezando con algunas mejoras de la parte del salón, queremos hacer una reinauguración, entonces eso de acuerdo a la situación económica vamos yendo, o sea, si bien vamos yendo lento, vamos adelantando de a poco. Sin prisa pero sin pausa. Exactamente, vamos trabajando para que nuestros afiliados, ¿no es cierto?, sea un beneficio más que puedan llegar a tener acá en nuestra ciudad. Bárbaro. En cuanto, ¿hubo muchos bajas, cambios de una obra social a otra o se está quedando la gente? Y la gente se está quedando por una situación de que las prepagas están bastante altos en el nivel de los adicionales, entonces prefieren tener, y bueno, OSPRER está mejorando bastante con el tema de las prestaciones, entonces es como que se están quedando porque realmente con lo que descuentan del recibo de sueldo es lo único que se paga y tenés a todo el grupo familiar, no hay que pagar ninguna adicional. Y lo que es el tema de hoteles y todo eso, en cuanto a los afiliados de UATRE, realmente los precios son muy accesibles, tenemos hoteles en Carlos Paz, en Capilla del Monte, en Unquillo, y por personas están pagando 400 pesos los afiliados a UATRE, con desayuno incluido, realmente es algo muy barato, muy accesible para los afiliados. Gracias. Gracias a vos, Diego. Liliana Prado, secretaria general de la seccional de UATRE, aquí en Generales.